Pequeña Corazón Donde el río se queda y la luna se va Donde nadie ha llegado ni puede llegar Donde juegan conmigo los versos en flor Tengo un nido de plumas y un canto de amor Tu que tienes los ojos bañados de luz Y empapadas las manos de tanta inquietud Con las alas de mi fantasía He vuelto a los días de mi juventud Ay, pequeña, te digo pequeña Te llamo pequeña con toda mi voz Mi sueño que tanto te sueña Te llama pequeña con esta canción Ay, la luna, que sabe la luna La dulce fortuna de amar como yo Mi sueño que tanto te sueña Te llama pequeña de mi corazón La luna, mi amor, que sabe la luna La dulce fortuna de amar como yo Mi sueño que tanto te sueña Te llama pequeña de mi corazón